Este vestido de novia, en tonos crudos y tostado y entallado hasta la rodilla, ha sido el modelo ganador del concurso nuptial de noveles diseñadores. Una iniciativa respaldada por maestros ya consagrados en el mundo de la costura y que busca dar a conocer los nuevos valores de la moda española. Hay que apoyar toda la nueva jornada que viene, hay que estar encima y sacar los talentos nuevos, que son el futuro. Y es precisamente el talento y la creatividad de aquellos que empiezan lo que se ha valorado en este certamen. Propuestas tan atrevidas como divertidas, en las que también se ha buscado el equilibrio con el medioambiente, como así nos cuentan las ganadoras del primer premio, Melania Bellán y María de la Fuente. Nosotras nos basamos en los retales que sobran de las sedas para hacer un traje como este. Hemos utilizado una base de seda salvaje y luego aplicaciones de flores de todo tipo de seda, más fina, más gruesa, encaje y bueno, de todo un poco, pero básicamente seda. El resultado, un nuevo concepto de traje de novia, quizás un tanto alejado del que tenían sus madres, pero que demuestra que ellas ha puesto un fuerte en el juego del amor. ¡Gracias!